Su argumentación para explicar de que esto fue un sarcasmo, la verdad es que yo no lo entendí tanto. No, si yo entiendo, yo veo que usted no entiende los sarcasmos, Lucía. Oye, usted trata, es que no me quiero poner así, pero es que, ¿por qué me trata así? Yo, si soy... Porque usted me está... No, ¿sabe qué? No, no, ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, por eso no entiendo nada. No, yo no estoy tratando de eso. Entonces, como soy más tonta, explíqueme. Yo creo que usted está haciendo como que no entiende, porque usted tiene una agenda política propia. No, no te... No, le estoy diciendo que me explique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, explíqueme. Usted está diciendo que para usted está... A ver, usted está... Lo que está diciendo con esto es que usted no entiende por qué muchas veces la gente vota por aquellas personas que hacen leyes en contra de ellos. Y saca... Contra sus propios intereses. Contra sus propios intereses. Por ejemplo. Entonces dice, ¿cómo es posible que hayan mujeres que votan por el partido que favorece la migración? Y ahí... La migración masiva, la migración masiva, como se vio en el año 2016... No, póngalo en contexto. Como se vio en el año 2016... En Alemania. ...que terminó solamente en la ciudad de Colonia. En Colonia Alemania. Solo en la ciudad de Colonia, con 1.200 denuncias de abuso sexual y de intentos de violaciones. Ya. Solo en la noche de Año Nuevo. Ya, por eso. Pero usted dice, ¿cómo es posible... Es que el contexto sigue siendo Colonia, todo eso. ¿Cómo es posible que las mujeres que fueron violentadas sexualmente, pero muchas otras que no, las mujeres voten por aquellos políticos a favor de la migración que las ha perjudicado? Y ahí dice... Pero eso no tiene que ver con la mujer en sí. No, pero es que ahí viene la frase, pues. Ahí viene la frase que deberían quitarle... La textual me la da de arriba. Deberían, por favor, deberían quitarle el derecho a voto. No, 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 yo no lo planteo. Esa es la idonea, Yohanes. A ver, nuevamente le voy a leer nuevamente la definición de Sarcalmo. No me lea la definición. Sarcalmo es una forma de burlarse con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar desagrado. Es que bueno, ¿sabe qué? Es una figura retórica. Si me tontea, eso es descalificar al adversario de una manera súper bien. No, usted me está diciendo que yo no le estoy diciendo... No, yo le estoy preguntando la coherencia. No la está asumiendo como verdadera. Yo le estoy preguntando la coherencia. Como usted dice que lo sacamos de contexto, perfecto. Ahora me...